Ah, ¿quieres que juegue sin girasoles? Una cuarentena más tarde ¡Calabacín! Por favor, dime, calabacín, que tú puedes ¡Calabacín! ¡Carga, calabacín! ¡No! ¡No! ¡Apura! ¡Cheto! Ya estamos listos Vamos entonces a continuar con esta saga La idea es pasarla invicto Me ha gustado llegar hasta aquí sin morir una sola vez Me... ¿Qué es esto? Let's you... Let's you plant... Non aquatic plants on top of it Ok Ese Open English, papá ¡Oh! Ahora hay seis... Hay seis filas ¡Uy! ¿Qué estoy haciendo? Tengo que plantar ¿Esto qué es? Acá Ah, ok Esto es para... Claro, porque no voy a poder plantar acá Ni fregando, ¿sí o no? Obvio Yo les apuesto, les apuesto Yo creo que subs Sub Las subs les conviene, ¿ah? Yo les digo que las subs les conviene Sobre todo a los que les gusta participar en los sorteos Porque con subs ustedes obtienen mayor cantidad de puntos Ah, no sabían eso ustedes, ¿sí o no? No sabían Nadie se ha preocupado tanto por mí Mira, por si acaso... Ah, sí viene ¡Ah, vienen con... ¡Vienen con flotadores! ¡Ah, ok! Me voy a poner acá ¡Ah, no! ¿Qué es eso? Aguanta ¿Qué es eso? Salieron de la nada debajo Acá temo por mi vida ¡Tengo miedo! Ya, ya ganamos Ya está Ya este juego está facilísimo Creo que me he vuelto demasiado pro con los juegos que ustedes me han estado dando, Andrés ¡Uy! Concha la lora Este men ¿Cómo aguanta? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oh! ¡Oh, brother! Le hizo la del señor esclavo a... A Paris Hilton ¿Entienden la referencia, no? No voy a morir ni una vez ¡Oh, 429 personas! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Me vengo! ¡Cómetelo, cómetelo! ¡No! ¡Está masticando todavía! ¡Cómetelo, cómetelo! ¡Bien! ¡Cóñala, lora! Ya estás ¿Qué es esto? ¡Cunche! Es un mutante Salió la planta norteña ¡La planta norteña, hijo! Ahora se puso interesante la cosa Ahora sí viene el otro señor Tengo que ponerlo así Tengo que ponerlo yo mismo en... ¡Ultra difícil! Porque... ¿Qué es esto? Se demora esto de juego En ponérmela complicada ¡Hueón! No le están dando ¿Qué? ¡Es un buzo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pera, pera, pera, pera! ¡Pera, pera! ¡No le van a dar! ¡Hijo de puta! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ay! ¡Guadito le da! ¡Uy! Se la comió Ya te dije Es la planta... Señor esclavo No voy a poner nada más Para hacerlo más... Más interesante ¡Uy! Son bien fulminados ¡Dime que te estás riendo, Shifu! Sin girasoles Ah, ¿quieres que juegue sin girasoles? No creo que me deje ¡Ah! ¡No! ¡Así me deja! ¡Así me deja! ¡No! ¡Ya valiste madre, carnal! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Me van a matar, ven! ¡Ah! ¡Acá sí! ¡Acá sí que hay! ¡Hay que medir mucho! ¡Hay que medir a la...! ¡Uf! ¡A full todo esto! ¡Loco! ¡Estoy desesperado! ¡No voy a hacerla! ¡No voy a hacerla! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Se llevó una vida, men! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Hay tres banderas! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Qué me estás hablando? ¡Hay tres banderas! ¡Hay tres banderas, weón! ¡Hay tres banderas! ¿Qué voy a hacer? ¡No, valeo verga! ¡No estás viendo! ¡No, brother! ¡Mátalo! ¡No, brother! ¡Mátalo! ¡No, brother! ¡Mátalo! ¡Uf! 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 ¡Ay! ¡No joda! ¡Y no me dan sol! ¡No me dan sol! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene este band! ¡Un sol más! ¡Bien! ¡Listo! ¡Quiero sol! ¡Ah! ¡Son tres, weón! ¡Son tres! ¡Por favor, calabacín! ¡Ah! ¡No joda! ¡No! ¡No! ¡Mató solo uno! ¡Mató solo uno! ¡Y este weón me va a comer! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No jodas! ¡No, pues! ¡No! ¡Así no, pues! ¡No! ¡Así no! ¡No! ¡Qué trampa! ¡Hijo de... Calabacín! ¡Por favor! ¡Dime, calabacín! ¡Que tú puedes! ¡Calabacín! ¡Carga, calabacín! ¡No! ¡No! ¡Apura! ¡Cheto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy! Pero fue divertido. Fue mejor. Fue mucho mejor. Fue mucho mejor. Ahora sí sentí adrenalina en este maldito juego. O sea, que ahora me siento recontraágil. ¿Sabes? Me siento como Goku cuando se quita las botas, el chaleco de peso. Igualito. Ya. ¿Saben qué voy a hacer? A ver, no voy a reponer nada. A ver, no voy a reponer nada. Solamente voy a reponer esta de acá porque ya está herida. Nada más. ¡Ya! ¡Uy, no! Este loco. Ya gané porque esto de acá... Esto de acá se lo va... Se lo va a bajar. Ya gané igual. ¡Watch out! ¡Watch out! ¡Watch out! ¡Watch out! ¡Listo! ¿Qué es esto? ¡Oh, my God! Me voy a arriesgar y voy a jugar solo con una hilera de... De girasoles. Ok, ok. ¡Vamos a morir! Me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar. ¡Oh, coche de jugare! ¡No! ¡No! ¡Ah! Así nomás. Que venga, que venga, que venga. Ya. Que vengan. Acá los espero. Acá los espero. ¡Señor! Por eso quería poner esto acá. ¡Pum! ¡Ajá! Por eso me iban a servir estos de acá. A ver, a ver. Quiero probar esta vaina de acá. Los pinchitos son poderosísimos. Mira, 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 mira. Ya, pero algo falta. Falta esto. Falta esto. Falta esto, señor. Ahí. Que camine con toda la lentitud de un octogenario. Puta, ahí viene este huevón. Me los va a plantar los pinchitos. ¡No! ¡Lol! ¡Lol! ¡El pinchito! ¡El pinchito se lo bajó al carro! Broder, está rotísima esa planta. ¡Esa planta está rotísima! Dale, 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 dale. Por favor, dale. A los tres. ¡Madre la orgía que se armó! Listo. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Un pedazo de caca? ¡No mames! ¡Qué asco! Es un pedazo de caca. ¿Encendida? ¡Ah! Acá está el delfín. Pero vamos hasta el delfín. Es un zombi. Mira la cara. ¡Mírale la cara al delfín! No, pues no vino el delfín. ¡No! ¡Ah! ¡Sí viene! ¡Concha la lora! A ver, ¿qué hace? A ver, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Quiero ver. Quiero ver qué hace para tener estrategia. ¡Concha la lora! Me asustaron un poco con lo del delfín, pero con lo que veo no pasa nada. Creo que estamos retrasando lo inevitable. ¿Qué hiciste? No, ¿qué haces, huevón? ¡Utta madre! Mátenlo rápido, por favor, que tengo cosas que hacer. Por las huevas te puse. ¿Qué es eso? ¡Ah! Esta es la final. Esta es la final. Esta es la final. ¡Ah! ¡Su puta madre! Van a venir todos. Van a venir todos. ¿Qué es esto, loco? A ver tú. A ver acá. ¡Ay, huevón! Acá arriba. ¡Valvejo! ¡Ay, verdad! Esa huevada. ¡Oh! 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 ¡Toma! Ya. Y es la primera bandera. ¡No! Y casi. ¡Casi! Completo la simetría. ¡Ah, no! ¡Sí está simétrico! ¿Quién les...? ¡Ay, falta esta huevada acá nomás! Eso es lo... ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Simétrico la mierda! ¡Listo! ¡Ah! ¡Simétrico! ¡Simétrico, huevón! ¡Claro, huevón! ¡Oh! ¡Sí llega! 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 ¡Uh! ¡Qué bonita muera! ¡Mira tú! ¡Hijo de tú! ¡No! ¡Se lo comió! No me voy a quedar así. ¡Pum! Listo. Ahí está. ¡Oh! ¡Un taco! You found my magic taco. Si es un taco mágico... No tiene lechuga. Obvio. Ya sabemos por qué está así, entonces. ¡Cuánto lechuga! Mucha lechuga, papá. Mucho taco mágico, eh. ¿La abuela ha quemado? Espera, espera. Unos momentos después... Se quemó mi cena. ¡No! 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 A ver, bueno. Necesito entonces por acá esto de... ¡Ah! ¡Ya me lo pe... ¡Uh! Ahí está el minero. ¡Conche la lora! Con razón me pedían esto. ¡Oh! ¡No! ¡Se lo va a comer! ¡No! ¡No! ¡Mátalo! 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 ¿En qué voy a comer después? Estoy distraído. ¡Oh! ¡Su puta madre, huevón! ¡Sale un montón por acá! Listo. Ya está. Ya está muerto. Muertísimo. Muertísimo el minero. ¡Muertísimo! Listo. Hizo una H con la... ¡Oh! Hizo una H con la estrella. Un H de huevón. Huevón que se me quema la comida. No estoy de humor, ¿eh? No estoy de humor. Tengo hambre. Primera vez. Se puede saber para qué vas a usar el tronco en llamar. X de X de... ¿Qué? ¿Por qué puse el tronco en llamas? ¡No! ¡Me huevé! ¡Ay! ¡Me huevé! ¡Ay! ¡Pero qué idiota! ¡No! 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 Pensé que era la lámpara. ¡Qué imbécil! ¡El hambre! ¿Ves? ¡El hambre! ¡No! Una estrella acá. Ahí está tu simetría, papá. ¡No joda! ¿Cómo voy a sembrar ahí, huevón? ¡No lo sé! ¿Qué me hablas? ¡No he muerto hasta ahora ni una vez! ¡Apura! ¡Sentú! De forma oficial, ¿no? No he muerto. O sea, jugando normal. Tengo hambre. Me quedé sin cena. Voy a cerrar esta parte. Dame más, dame más, dame más. ¿Qué le pasa? No sean maricas. Tengo espacio para más. Quiero más. ¿Qué les pasa? Quiero más. Quiero más. ¿Qué es esto? Planta... Una grave. La remove da grave. ¿Nani? Ya saben qué. Vamos a subirle la dificultad y no voy a usar esto. Voy a usar esto y voy a usar...